La Madrugada La Madrugada La Madrugada La Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profundo Días, semanas y meses Paso muy lejos de ti Muy pronto te llegará el dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo igual Adonar, adonar La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el mundo profundo Adonar, adonar La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el mundo profundo Por el mundo profundo Por el mundo profundo